Miren la criba que hago, tío. Ahora, subes aquí, subes aquí, hola, venir aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¿Otra vez se me ha jodido el... ¿Te puedes creer que creo que se me ha jodido otra vez el chat de... ...de TikTok? ¿Me estoy cansando, eh? Ya de... ...de esto. Esté cansado. No, 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 no. ¿Qué? A ver, voy a poner Ah, ahora sí Ahora sí Bueno, no sé si siguen por aquí Pero Hola, Pau Hola, Sermon Se parece a Taisland Porque está hecho Por la misma gente Solo que El Taisland 1 Es que Los que hicieron esta gente El 2 Lo hizo gente distinta De hecho Siguiendo la conversación del farmeo En cuanto necesite Los grandes solo Lo que haré es Ir a una zona sombría A base de cuchillos TikTok es buena app para stream Solo que le faltan toques Le faltan hacer muchas cosas Pero sí, en general Me ha sorprendido para bien O sea, fíjate que yo iba un poco Por el pensamiento de No me va a gustar mucho Hacer contenido aquí Y No me he encontrado Ningún tonto Aquí te has venido Al lugar indicado Mira, por ejemplo Ahora tenemos que hacer Tenemos que conseguir Trofeos grandes, ¿no? Hay Una zona Y esto no sé si lo sabes Pero Donde los pacificadores Hay Una zona en la torre Que puede subir Los Los Chombis No pueden subir Y tú puedes atacar Desde ahí arriba Espérate que lo ha ligado Vale No puedes No puedes ¡Eh, poe! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me está abriendo! ¡No! ¡No! ¡Jejeje! Me puedes Hol fax Me puedes ver o la idea? ¡Ahh! ¡Eh! ¡Jejeje! 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 ¿Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Suscríbete al canal! 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 este nivel, ¿eh? Vale. Me cuesta... 10 de chatarra, matar a una. Exactamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!